El mes de octubre se registró un repunte de 19% en el número de atenciones que la delegación de la Cruz Roja ha dado a pacientes con COVID, es decir, se otorgaron 190 servicios, a diferencia del mes de septiembre, que fueron 154 casos, mientras que en el mes de julio registró el pico más alto con 198 casos, informó Andrés Juárez Morales, coordinador estatal del Área de Socorros de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro, por lo que consideró que se ha registrado una relajación natural con la apertura de algunos sectores económicos. En este sentido indicó que la entidad se ubicó a nivel nacional en el número 11 en cuanto al número de casos que la Cruz Roja ha atendido, con un acumulado desde que inició la pandemia de 964 casos, por lo que se encuentra Querétaro por debajo de Morelos. Mira, octubre fue un mes de repunte para nosotros, veníamos con dos meses de descenso en casos, desde julio, que fue nuestro pico más alto, que fuimos casi 200, 198 para ser exactos. Y cerramos octubre con 190 casos atendidos, entonces esto significó un 19% de aumento con relación a septiembre. Asimismo dijo que el municipio de Querétaro se mantiene con el mayor número de casos, con 697, lo que representa un 72.3%, le sigue a San Juan del Río con 91 casos, lo que representa 9.4% y el Marqués con 60, es decir, 6.2% de los casos. En el rubro de origen de las atenciones, Juárez Morales indicó que se registró un incremento en el acumulado de las emergencias en domicilios de 227 que se registraron en septiembre, subió a 308 en octubre. Sin embargo, se sigue manteniendo en primer lugar los servicios a clínicas del IMSS, con un total de 328 casos. Las clínicas del IMSS, es muy común que las personas que son derechavientes vayan a sus clínicas, están cerca de sus casas, a una consulta, porque presentan algunos síntomas, algunas molestias, y pues una vez que los revisan los médicos de las clínicas, les encuentran problemas ya un poquito más delicados y nos solicitan el apoyo para hacer el envío de esos pacientes a los hospitales de COVID, que en este caso está donde llaman la mayor de todos ellos, a los hospitales de La Pradera. Finalmente reiteró las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus, como utilizar el cubrebocas en lugares cerrados y mantener la sana distancia. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel.